Sí, bueno, como parte de la misión que tiene encomendada la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme y articulando acciones con la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, estamos desarrollando hoy una de las reuniones que habíamos pautado en el primer encuentro que tuvimos con los directivos de los medios privados y medios públicos de comunicación para comenzar a diseñar, a compartir ideas de cara a la gran campaña nacional por la paz y el desarme, que como hemos dicho es uno de los elementos fundamentales dentro de esta política pública que se está construyendo para contribuir a la reducción de la violencia en el país, al entendimiento entre los venezolanos y venezolanas y a lograr que la presencia en el elemento concreto de las armas de fuego en la vida cotidiana de la sociedad vaya desapareciendo paulatinamente. Nos encontramos nuevamente, y hay que decirlo con mucha alegría y con una visión muy positiva, en un espacio de entendimiento, hay una voluntad manifiesta muy clara de todos los directivos, propietarios de los medios de comunicación de contribuir con todo lo que esté a su alcance para que logremos avanzar en esta causa común. Es una causa común, como hemos dicho, que no acepta ningún tipo de diferenciación, de discriminación, aquí no hay elementos políticos partidistas que interfieran, estamos entendiéndonos como un colectivo de venezolanos y venezolanas, unidos en una causa común, que es la paz, la convivencia y la posibilidad de seguir creciendo como un país democrático en el continente. ¿Una especie de lluvia de ideas con lo que va a ser la campaña? Nosotros vamos a trabajar el día de hoy, es una reunión, evidentemente, en un primer nivel de carácter político, de entendimiento, de encuentro, pero también es una reunión de carácter técnico, porque de aquí van a salir un conjunto de ideas que se van a plasmar en la campaña nacional por la paz y el desarme a través de las diferentes estrategias que ya se han venido pautando, estrategias que se van a utilizar en los medios televisivos, radiales, impresos, en los cines, en vallas publicitarias, todo mecanismo comunicacional que nos permita llegarle a la población con un mensaje de paz, de entendimiento y de convivencia. ¿Cuándo se podrá materializar esta propuesta? Bueno, nosotros estamos ya, como digo, hoy estamos comenzando con este diseño de la campaña, con un conjunto de creativos de todos los medios que están aquí presentes, y eso se va a ir plasmando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, como todo diseño de una política comunicacional en los elementos que van a hacerse públicos en esta materia. ¿Esa política comunicacional no debe ir...? ¿Con creativos, directores? ¿Cuál es el estatus de esa consulta que ya se inició? La consulta, no, la consulta ya comenzó, comenzó además por varias vías, ustedes saben que hay un trabajo que viene desarrollando la Comisión Presidencial, hay un trabajo que también viene desarrollando la Comisión Mixta de la Asamblea, estamos articulando todos los insumos que se están recibiendo, los estamos compartiendo, ese es un trabajo muy importante de articulación dentro del propio Estado venezolano, que hay que también felicitar y reconocer, y bueno, con esos productos que se van obteniendo, nosotros vamos a poder construir esa política integral que hemos propuesto. Los medios de comunicación la semana pasada decían que en 20 días se sientan nuevamente con el presidente Chávez y con el ministro a darle a conocer lo que es el plan específico, el plan de trabajo específico. ¿Esta reunión, cuándo se podría dar este nuevo encuentro? ¿Cuándo se podría dar? No, a ver, hay un conjunto de medidas especiales, lo hemos denominado así, medidas especiales, que tienen que ver con la restricción de la presencia de armas de fuego en la calle, en diferentes ámbitos del desarrollo de la vida social, y como ya lo adelantara el presidente de la Comisión, el ministro Tarela Isami, en los próximos días vamos a dar a conocer una serie de decisiones que ya han sido consensuadas a lo interno de la Comisión. Hay otras que por la complejidad que tienen, por la contextura jurídica que hay que darle, se van a ir presentando posteriormente, pero tenemos que entender que va a haber una secuencia de medidas que se van a ir presentando al país, todas por supuesto en beneficio del colectivo. ¿Eso incluye consultar a gente especializada también? Por supuesto. ¿Usted está diseñando sin la participación de gente que conozca el problema? No, no, aquí los mejores especialistas que tenemos en el país están participando en el trabajo, tanto con la Comisión Presidencial como con la Comisión Mixta, hay especialistas que han venido propuestos por Naciones Unidas, hay expertos en materia de seguridad en el continente que han puesto su conocimiento y su capacidad a disposición de la Comisión. Próximamente yo estoy viajando, por ejemplo, a Panamá esta próxima semana, encontrarme con uno de los especialistas en materia de seguridad de Naciones Unidas, el viaje que vamos a desarrollar a Brasil en el mes de septiembre, es decir, hay una posibilidad de contar con los mejores en esta materia, no solamente a nivel nacional, que tenemos profesores de todas las universidades más reconocidas de Venezuela que han trabajado el tema de seguridad, sino también expertos internacionales de alto nivel. ¿Se aborda el tema penitenciario dentro de esta campaña comunicacional? Nosotros ayer tuvimos una reunión dentro del plan de trabajo de la Comisión Presidencial para comenzar a diseñar lo que hemos llamado experiencias piloto, porque entendemos que, bueno, debemos partir de algunas experiencias significativas para ir probando estrategias que nos permitan lograr el desarrollo de una política coherente. En ese sentido, ayer en el Ministerio del Interior se realizó una reunión de trabajo donde comenzamos a perfilar experiencias piloto tanto para el ámbito penitenciario como para ámbitos comunitarios, ámbitos focalizados, donde podamos tratar de generar condiciones para un desarme efectivo y sobre todo, más allá del desarme, insisto, para generar condiciones de convivencia pacífica. ¿Cómo se aplicarían estas propuestas, estos estudios? Bueno, esto ya está en marcha. En la medida que nosotros ya vayamos definiendo los espacios, los lugares donde se van a ejecutar, lo vamos a ir informando.